En el colegio andamos en un constante entrenamiento académico, el cual nos prepara para nuestro examen de admisión. Y esto nos genera un poco de estrés por no saber cómo prepararnos. ¿Quieres saber cómo prepararte para el examen? Atento. Algunas universidades dan la opción de rendir un simulacro de admisión. Esto te ayudará a medir el tiempo y ver qué tan bien rindes en el examen. Si no sabes dónde acceder a un simulacro de admisión, tranquilo, que en la descripción del video te vamos a dejar el enlace. A pocos meses del examen nos invaden los nervios, pero tranquilos, porque les daremos algunas técnicas para disminuir tensiones. Estudiar al menos 50 minutos por día es lo ideal. En el caso que estudies más tiempo, lee 40 minutos y descansa a 10, y pasas al siguiente curso, haciendo la misma técnica. Antes de empezar con temas nuevos, repasa lo que estudiaste anteriormente. Esto ayudará a reforzar tus conocimientos. Ahora contamos con smartphone, y hay distintas aplicaciones de agenda. Aquí puedes fijar recordatorios con las actividades de estudio del día, así que aún no hay excusas. Saturarnos de conocimiento un día antes del examen es porlas. Practica alguna actividad distractiva y divertida, no todo es estrés. Tienes que relajar los nervios de vez en cuando. Si te gustó el video, compártelo, métele like, y si tienes alguna duda ocasional, escríbenos a carrerasconfuturo.com. Ahora sí nos vemos. Chau. Chau.